Muy buenas a todos, bienvenidos aquí ya de Surge y en este vídeo os voy a mostrar como se puede conseguir el trofeo infiel que consiste en derrotar a la secta de la máquina expendedora vamos a partir desde la zona inicial de la central de producción B que sería prácticamente la segunda zona del juego desde el punto de control y en el vídeo os voy a mostrar el camino todo seguido, o sea no tiene pérdida para poder llegar hasta una habitación llena de máquinas expendedoras donde encontraremos a unos enemigos que mataremos y en cuanto los matemos saltar el trofeo infiel la verdad que es muy sencillo, no tiene pérdida, seguramente si sois de explorar no lo perderéis tened en cuenta también una cosa muy interesante que es que si matéis a esos enemigos podéis conseguir también la armadura de escarabajo que para empezar el juego no está nada mal y también si no me equivoco el conjunto de la armadura de escarabajo os dará otro trofeo más bueno aquí estaremos en la habitación, aquí encontraremos a varios enemigos de martillo y uno de ataque rápido tened cuidados porque juntos puede dar un poquito de guerra también comentar que en esta habitación más adelante se puede conseguir la armadura de Iron Mouse pero os haré un vídeo aparte también para explicarlo dicho esto como digo lo matáis y se saltará el trofeo espero que os haya gustado esta guía y nos vemos en la próxima, en el próximo vídeo o lo que sea hasta luego